¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos gamers de WalsuColorado? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos jugando en donde nos quedábamos en el juego de Resident Evil 7 Biohazard, la expansión Not a Hero. Bien, entonces en el último capítulo, bueno, hemos estado pasando por muchas cosas extrañas, ¿no? Hemos estado pasando... nos hemos estado adentrando más en esta cueva y nos hemos estado encontrando con varias puertas con este payasito. Este payasito, la neta, no me agrada, ¿eh? Sinceramente, no sé ustedes, pero a mí, la neta, no me agrada, la verdad. La verdad no me agrada a mí. Pero bueno, llegamos a este punto después de habernos enfrentado contra un grandote, después de habernos puesto a las patadas contra unos grandotes por acá. Bueno, ya estamos aquí y vamos a entrar a esta sala que estoy seguro que es de juegos. Muchachos, si se han perdido alguno de los capítulos de la serie, dense una vuelta por el canal para que vean la lista de reproducción de esta y otras series que hemos subido para que vean la sabrosura de la que les estamos hablando, muchachos. Entonces, de esa buena, de esa buena, bueno. Entonces, vamos entrando, ¿no? Vamos entrando. Yo creo que esta puerta no trata de encerrarse. Yo no me voy a hacer el favor de cerrarla solito, sino que... Miren, miren, se va a cerrar. Me alejo, me alejo. No, no se cierra. Muy bien, le vale. Y ahí va, ahí va. No, no le vale. Le vale, no se cierra sola. Bien. Muy bien, guardamos. Agarramos todo lo habido y por haber... No se cierra bien. Bien, excelente. Eso es buena señal, ¿no? Digo, es buena señal, ¿verdad? ¿Verdad? Es buena señal, ¿verdad? Ok. Escucho esos ruidos raros. No sé qué sean, pero bueno. Estos payasos no me dan mucha confianza, ¿eh? Digo, ¿qué es esto? Una moneda, bien. Moneditas, moneditas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ok. Estoy seguro que este payaso... ¡Ay, caray! Llave de payaso. Móndigo payaso, hijo del quiote. Llave del payaso, a ver. La agarramos. Véngase. Aquí estoy seguro que vamos a necesitar a Celega, ¿eh? Estoy seguro que... No, no se crean. ¡Ay! ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué ruido, qué ruido? Escuchan ruido, ¿eh? Me llevan, móndigo. Vienen puros de esos, ¿eh? ¡Ah, caray! ¿Uno menos? ¡No manches! ¿Uno menos? ¡Ay, hijo de tu madre! ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras, condenadote? A ver, ponte, 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 ponte. ¡Ponte! ¡Ponte, Chihuahua! ¡Ponte, Chihuahua! A ver. ¿Qué? ¿Qué traebas, eh? ¿Qué traebas, eh? ¿Qué traebas, eh? Mira, 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 mira. Ya es todo, ¿eh? Se les acabó el chiste a los muchachos, ¿eh? Se les acabó el chiste. Vientos. Vientos de braille. Eres grandes. Gracias. Hago lo que se puede para sobrevivir, ¿ok? Oigo más ruido de uno. Un grandote. ¡Híjole! Regeneración. Ok, necesito de la regenerativa. Cambiamos a la... A la chira. Y le tenemos que zorrajar uno en la mera maceta, ¿eh? Si no se los zorrajamos bien. ¡Híjole! Les juro... Les juro que pensé que la había pasado por un lado, ¿eh? Pero creo que la alcanzamos a... A rozarla a 100 y con eso valió, ¿eh? Vientos, vientos, vientos de braille. Vientos. No manches, ¿eh? Oiga, les juro de veras que... Yo ya me había asustado. ¡Ay, caray! ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es el tonto ahora, tonto? ¡Ay! Yo soy, yo soy, yo soy el tonto. ¡Ay, lo siento, lo siento! ¿Dónde está? ¡Ay! Hola, señor. ¿Se va a poner a los queridos o qué? Véngase, véngase. ¡Ah, de veras! ¿De veras sí me dio? ¿De veras sí me dio el desgraciado? Cayó. Quedó bien. Mondrigo. Nádele, nádele, nádele. Nádele, canijo. Nádele. Ándele. Póngase a nadarle. Órale. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Ya no tengo balas! Esto es malo, ¿eh? Me la voy a tener que rifar con esta. ¿Qué pez? Yo pensé que tenía más balas. ¡No! ¡Ya no tengo balas! Ok, entonces usamos la llave del pachatito. Llave de payasito, señor. Ábrale. ¿Qué está? Abrace. Ok. Esto... ¡Ay, mamá! ¡Móndrigas cosas! A ver. Vamos a ver si de casualidad nos salen de esas porquerías. De esas cucarachas gachas. ¿Cucarachas gachas? No las veo, ¿eh? Ok. No las veo, pero... Cabe la situación de que aquí hay de estas bombas, ¿eh? Aquí tenemos que... ¡No, no, no! ¡Chíguaguas! ¡Chíguaguas! Ya me volví a gastar otra. Me confundí con el de agachar. El detalle aquí es... El detalle aquí es que... No va a estar fácil el asunto, ¿eh? De hecho... De ley tengo que dispararle a una. Eso... Eso estoy completamente seguro. A ver. ¿Por allá? Me lleva. Al menos para poder pasar bien... Digo... Para poder pasar bien... ¡Uy, uy, uy! Vete por la orillita de Bray. Te me vas por la orillita de Bray, vientos. Por la orillita de Bray. ¡No! ¿Es neta? ¿Estás bien? Espera. Ya voy. ¡No! 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 Esto es pasarse de lanza, ¿eh? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para... ¡No! Ok, de Bray. Te pasaste de listo, ¿eh? Te pasaste de listo ahí, ¿eh? Ok. El asunto de aquí... Va a estar muy interesante, digo. Tenemos que aventárnosla todo agachadito, agachadito, paps. Agachadito. ¿Aquí abajo no hay ninguna? No. Ok, agachadito. Dime que estás agachado, de Bray. Sí. ¿Estás agachado, de Bray? Sí. Completamente agachado, de Bray. Sí. Seguro que no la vas a regar. Completamente seguro. Ok, vamos. Así, así, así. Esta es la acción. Así, así, así. Así, merengues. Cuidado, cuidado, cuidado. Vientos. Joven, ¿está bien? Hola. Disculpe. ¿Sigue vivo? ¿O ya está muerto? Señor. Hola. Márquez. Se llama Márquez. Muy mal, Cris, viejo amigo. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Muérete ya, Cris. ¿Qué? ¿Qué? No. Vámonos, vámonos. Para abajo, para abajo. Córrele, 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 córrele. Corre, corre, corre. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, desgraciado! ¡Ah! ¡No! ¡Me lleva! Creo que primero agarramos esto. Bien. Y... ¿Qué? ¿Las tenemos que desactivar todas? No creo, ¿sí? No, me dieron balas de la especial. ¿Cuál es la acción aquí? ¡Ah! Miren, esta es la acción, señores. Ahí está. Dime que eso hace algo. ¡Bien! Las desactivamos. ¡Excelente! ¡Excelente! Están desactivadas. ¡Bien! ¡Excelente, amigos! Ya desactivadas. Creo que ya no se hace nada, ¿eh? ¡Joven! ¡Despierta! Amigo, despierta. ¡Vive! ¿Estás bien? Algo. Respira. ¿Estás bien? Sí, eres tú. Gracias. Empezaba a pensar que nos abandonarían. Nada de eso, amigo, ¿eh? Nada de eso. Vámonos. Es más, ¿eh? Se me hace extraño. No será uno de los... ¿Por dónde? Ok. Vamos. Vamos, vamos. Sí, lo sé. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Ok. Caminemos, joven. Yo lo sigo. Yo lo sigo. Corrale. Ok. Vámonos. ¿Qué rayos? No. No, 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 ¿es en serio? Desgraciado. Yo también, ¿eh? Vamos, dame chance, por favor. Es broma. Ya estuvo. Se acabó. Cállese. ¿Qué? Desgraciado. Es broma, ¿verdad? Queda aquí, queda aquí. Queda aquí. Moneda antigua. Diablos, diablos, vamos. Tenemos un problema. Rápido, rápido, rápido. Bien, 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 bien. Vamos. Rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Debrae, corre. Esto es cuestión de tiempo, ¿eh? Cuestión de tiempo, amigos. Creo que aquí ya tenemos que andar con todo lo pesado, ¿eh? No tardan en salirnos, gente pesada. No tardan en salir. Oye, 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 oye. Arrímate, arrímate, arrímate. Tú solito te vas a morir, ¿eh? Solito. ¡Muérase! ¿Qué sigue? Qué bueno que dejé esa trampa, ¿eh? Excelente, Debrae. Gracias. Gracias, Debrae. Sí, lo sé. Ahí viene otro, ¿eh? De hecho, creo que ni siquiera tengo que hacerles caso, ¿eh? Corre, 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 corre. Cuida tus pasos, Debrae. Cuida tus pasos, Debrae. Cuídalos, cuídalos, cuídalos mucho, ¿eh? Ellos solitos se van a matar, ¿eh? De eso estoy seguro. Corre, 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 corre. Abre la puerta. Ábrete, ábrete. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. Ajá. ¿Dónde? El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. Ok. Puerta roja. Pero aquí debes activar la bomba 3. Ok. Vamos. Puerta roja, puerta roja, puerta roja. Corre, 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 corre. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ábrete, cochinado! ¡Ábrete! ¡Corre, corre, corre, corre! Vamos, 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 vamos. ¿Es neta? ¿Salen estas porquerías? ¿Ahorita? Quídate. No me estorben. No me estorben, Chihuahua. Quítense. Gracias por no estorbar, ¿eh? ¿Por aquí? No. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está? No me acuerdo, ¿eh? ¿Dónde está el puerco de nitrógeno? Corre, Debrae, corre. El área de trabajo. Si era por aquí, ¿verdad? Si era por aquí, Debrae. Dime que si era por aquí. Esto no es bueno, ¿eh? Ya ni siquiera yo me acuerdo dónde rayos estaba eso. Corre, 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 corre. Área de trabajo. Área de trabajo. Esto. Esto. Creo que... Vente, 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 vente. Vente, desgraciado. Vente, quítate. No me estorbes. Corre, 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 Corre. ¿Dónde está el nitrógeno? No, no lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Veo. Corre. Largo, 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 largo. Corre, 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 corre. Corre. El tiempo, Debrae, el tiempo, Debrae. ¡Ay, el tiempo, Debrae! La puerta, la puerta, la puerta. Corre, la puerta. La puerta, Debrae. ¿Por qué están dando las vueltas? No sé, Debrae, pero corre. Corre, la puerta. Correle, correle, antes de que lleguen estos desgraciados. Quítase. Ah, mira. Bonita llave. Bonitas balas también. Vamos. Ok. Cerramos esa puerta para que no nos... Rayos. Gracias. Caigable. Gracias. Vamos, 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 vamos. Corre, Debrae. Corre, corre. Correle, canijo. Correle. ¿Ah, sí? Munición de pistola, bien. ¿Por acá? ¿Por acá no hay nada? ¿Por dónde era? A ver. ¿Por acá hay algo? Sí, de hecho. Munición antiregenerativa. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? No lo veo. Ok, ok, ok. Ok. Bien. Munición de pistola. Ahorita la... De hecho, sí me va a hacer falta, eh. Ya lo vi, ya la vi. Corre. ¡No manches! ¡No! 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 ¿De veras? ¡Nah! Es broma, ¿verdad? Es broma, ¿verdad? ¿Por dónde le doy? Va a ser por aquel lado, eh. Corre, 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 corre. Tenemos que irnos... ¡Diablos! ¡No! ¡No manches! ¡No! ¡No! Méndiga porquería. Quítate. ¡Hazte! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bombita! ¡Ahí! Ah, es una broma, ¿verdad? ¡Ya muéranse! ¿Por dónde le doy? ¿Por dónde fregado le doy? Muérete por el amor de Dios. Muérete por el amor de Dios. ¡Ah! Esto explica de dónde vienen esas porquerías. ¡Rayos! Es peligroso, eh. Es peligroso. Muy peligroso, de hecho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No! ¡No, no, Debrae! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¿Para dónde? Tengo que... ¡Órale! Muérase. ¡Ya! Dime que quedaste, por favor. Dime que quedaste ahí. Dime que quedaste. Aguante demasiado, eh. Aguanta muchísimo. Aguanta muchísimo esa porquería. Ok. ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No manches! ¡Quítate! ¡Ay! ¡No, no, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡No! ¡No! Lo malo es que las... ¡Ay, ay, ay! No, a esta no le hacen nada, eh. Esas porquerías no le hacen ni cosquillas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la porquería? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Me pega, me pega! ¡Ay! 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 ¡Me pega! ¡Me pega! ¿Dónde está? ¡Me pega, eh! A ver, a ver, a ver. De volada, hacemos esta acción. ¡Agarralos! ¡Muévelos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por aquí no! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ole! ¡Ole, tonto! ¿Qué picks? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por qué no me deja usar las granadas, tío? Digo. Hazme el favor, cochinada, de ayudarme. ¡Ya, muérete! ¡Ya, muérete, de veras! ¡Quítense! ¡Quítense! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Viene atrás de mí? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ya, dime que te mueres, por favor! ¡Dime que te mueres! ¿Es una broma? ¿Cuánto va a durar? ¡Ay, no manches! ¿Es neta? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! Algo estoy haciendo mal yo, eh. Me está faltando algo o no estoy haciendo algo, pero... Es que se supone que podría escapar por aquí. ¿Qué onda? Quítate, cochinada. Quítate tú también. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! Bien. Así me erengues. ¡Uy! ¡Es broma! ¡Ya, muérete! ¡Por el amor de Dios, muérete! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No, es que de veras... O sea, se ve lento e inmenso, pero... De repente saca de onda bien cañón, eh. ¡Cúrate! ¡No estorben, no estorben, no estorben! ¡Ah! Tenían que fregar. ¡Astá,stá,stá,stá,stá! ¡Quítate, quítate! ¡Quítense todas estas porquerías! Estas porquerías de veras se estorban, eh. ¡Quítate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, ya valió, eh! ¡Ya valió, ya valió, ya valió! ¡No, no, no, no! ¡No manches, no manches, no manches! ¡Ah! ¡Quítense! ¡No estorben! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya valió, eh! ¡Ya valió! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Me voy a morir por culpa de estas porquerías! ¡Estas porquerías que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡Dice que me dejaba la vuelta! ¡Ah! 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 ¡No manches! ¡Ah! ¿Por qué no me deja mover? Quiero sacar las granadas, pero no me deja, eh. ¡Ya valió, eh! ¡Ya valió! ¡Ya! ¡Valió esto! ¡Ya muérete! ¡No! ¡Es en serio que no se muere! ¡De veras! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Quítense, quítense! ¡No, ya! ¡Me voy a morir, eh! ¡Me voy a morir por culpa de... ¡No, no puede ser! ¡Ah! ¡No, ya! ¡Valió esto, eh! ¡Valió, amigos! ¡Valió! ¡Se cancela el asunto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio un panzazo el desgraciado! ¿Es en serio? ¿Puede... ¿Se vale eso? ¿Se vale eso? ¿Se vale eso, amigos de Resident? ¿Neta? ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! Oye, aguanta... No es por nada, pero aguanta bastante, eh. ¡Puros en el mero melón! ¡Dime que con eso te mueres! ¡Ay! ¡Vomita la porquería, eh! ¡Va a vomitar la porquería! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Debrai! ¡Corre, corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Puros en el mero melón! ¡Vamos! ¡Córrale, córrale, córrale! Le damos la vueltita... ¡Mira esta acción! ¡Mira esta acción, eh! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Válgame! ¡Quítate! No, no me lo recuerdes, de veras. ¡Quítate! ¡Órale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Brincale! ¡Brincale! ¿Por qué no puedo brincar? ¡Ah! Pues sí, Debrai. Por aquí era la acción, eh. Usamos esto. Meta la manita sin miedo. ¡Rápido! ¡Pues sí! ¡Ay, está frío! ¡Ay, está frío como mi casa! ¡Como el corazón de ella! ¡Ah! ¿Jalo? ¿Jalo? Sí, rápido. ¡Quítatelo! ¡Ahí está, bien! ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡De maravilla! ¡De maravilla, señora! ¡Sí! Usted y yo, joven. Ahora sí se le va a armar la cachetona. A ver, antes de irnos... ¡Ajá! Tal vez. Sí, va a ser con la llave, eh. Pero quiero ver si de casualidad no se me quedan algunas llaves. Una llave, unas balitas o algo, porque... De hecho, creo que debí de haber ido a aquel lado antes de venir para acá, eh. Tal vez. No lo sé. No lo sé, Rick. No lo sé. Ok. Ahorita que estamos aquí con calma, hacemos esta acción. Para acá. Bien. Así, merengues. Vientos. Vientos. Ahora sí, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí no hay nada. No hay nada, de veras, que nos pueda ayudar. Ni modo. Ni modo, de verdad. Ni modo. Jálele. Dele. Dele, falla. Bien. Esto me huele a que ya... Ya me lo acabamos, eh. Digo. Ya no tiene el desgraciado Lucas a dónde correr. Entonces. Debe de ser o contra mí o contra mí. Contra nadie más. Vámonos. Subale, subale, subale. Que hay lugares. Subale, subale. Vientos. Aquí es donde se supone que tiene que estar la llave. Usamos la llave poderosa. Bien. Excelente, Debray. ¿Y ahora qué procede? Ok. Se va a abrir la puerta, supongo. A ver, vamos a ver por acá qué hay. Ah, de hecho, por aquí es donde están las monedas. Y aquí podemos utilizar... Este era estabilizador. Aumenta velocidad de recarga. Y este incrementa tu salud máxima. Yo creo que este, ¿no? De hecho, podemos utilizar las dos, ¿no? De hecho, sí, eh. Esteroides, agárralo. Bien. Y también, no sé, la velocidad de recarga... ¿Cuántas monedas nos quedan? Cuatro. Changos. Nos quedan nada más cuatro. Pero bueno. Entonces creo que de una vez nos ponemos... ¿Esto qué es? Inicio medicina. Afecto de restauración. Afecto de inyectarse. No. Este no es. Esteroides. Fortalece tu musculatura. Máximo. Efecto es permanente. Este mero. De una vez. Póngaselo. Bien. Salud va a aumentar. Tu salud máximo aumentado. Perverso. Vamos a aguantar malos trancasos contra estos monos. Creo que debí de haber hecho eso antes de ponerme contra... Los queridos contra ese mono, ¿no? Tal vez. Tal vez, Debray. Tal vez. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Municiones. Municiones. Amigos, esto significa una sola cosa. Aquí se va a armar... La cachetona. No sé ustedes, pero aquí se va a armar... La cachetona, eh. Ahí está. Cambiamos. A las balas normales. Ok, ¿qué más? Creo que nada más, eh. Y aquí está oscuro. Significa que se va a activar nuestra... Visión nocturna. Recargamos. Para que no nos traicione esta porquería. Ok. Ajá. ¿Qué? Ajá. Ajá. Este... ¿Me da chance de pasar? Oh, caray. De hecho, esta porquería... Sí, me lo imaginaba, eh. Me lo imaginaba bastante, eh. Me lo imaginaba, eh. Me viene otro. Oye. Qué pez. Les doy ese regalito. Así. Híjole. Otro de esos. Ahí. ¿Quedó? Bien. ¿Y ya se le va a explotar? Bien. Oye, este aguantó más, eh. Este aguantó... Este aguantó más. No es por nada, pero aguantó más. Puñetazo. Puñetazo sin apuntar. ¡Órale! ¡Uy, uy, 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 uy! Los peligrosos. ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay, carajo! No manches, se me olvidaba, eh. Corre, 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 corre. La chida, la chida. De volada. Lo bueno es que es lenta esa porquería, eh. Adiós Quedaste Quedaste papacito Bien Ahora que sigue Sigue No lo se tu dime No lo se tu dime Que picks Móndigo de veras Ponte 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 chihuahua Me voy a quedar con las balas Es broma verdad Es broma De veras no le di en la cabeza Y este tampoco le di en la cabeza Osea están jugando conmigo Verdad Lo bueno que estas porquerías son lentas Digo No, 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 no Ah, de veras Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ay Recárguele, recárguele Recárguele Escucho ruidos Escucho ruidos Míralo, 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 míralo Míralo, grandote Míralo Ah, caray ¿Qué pasó? ¿Quién le pegó? ¿De veras? ¿Estaba uno en el suelo? ¿Tanto aguanté el desgraciado? Nah Nah Espérate No me estorbes, no me estorbes No, no, no No ¿Es neta? Bajas el ritmo, Christopher Casi te pillo en esa Híjole, ya la ergué ¿Cuánto más crees? ¿Qué podrás aguantar? Rayos Esto es malo, eh Esto es malo Viene uno pesado, eh Viene uno pesado Sí, ya sabía Uy, uy, uy No manches, es neta ¿Y esto cómo se supone que los voy a...? Ah No, 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 no No manches, no No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Uy, 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 uy Dime que puedo brincar ¿No? Lo bueno es que están Inmensos y lentos Quítate, quítate, quítate Uy, uy, uy No Qué regazón, eh No Ah Ah Uno menos Uno menos Uno menos Dime que uno menos Ah Desgraciados Nos torben Este va a explotar Este va a explotar Este va a explotar Ah, ya sabía Ah Ya quedó Bien Ok Es momento de Ah, caray Sí, sí, hay otro, eh Sí, hay otro, sí, hay otro Sí, viene Cuánto aguante, eh De veras Mi respeto es para estas porquerías Tienen demasiado aguante, eh Demasiado aguante, diría yo Bien Agarramos todo Bien Sí ¿Qué onda? ¿Seguro? Sí Ajá Maté a tus hombres Los tonturé Ajá Y disfruté cada segundo Soldadito Ajá Al igual que voy a disfrutar Viendo como artes ¿Qué? Oh, no, 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 no ¿En serio? Me parece que se te acaba el tiempo Rayos ¿Para dónde? Si vas a matarme, hazlo Pero por el amor de Dios Cállate ya Diablos No veo nada Desgraciado Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí Corre, corre, corre Corre, Debrae Corre, corre Ábrele Ah No No, no se abre ¿Este? Este, dime que por favor Este Dios, joder No Tiene que ser uno de por acá Entonces ¿Por acá había otro? Aquí Sí, sí, sí Rápido, rápido No ¡Ah! Solo un poco más ¡Ah! ¡Órale! Vámonos Vámonos Corre, corre, corre Brincate, Debrae Vámonos Pélease de aquí Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Uy Uy, 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 uy Corre, 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 corre ¡Ah! Mierda Me lleva, eh Me lleva, me lleva ¡Ah! ¡Ah! ¡Córrele! ¡Bájate! ¡Ah! Móndrigos Móndrigos, eh Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué habrá de aquel lado? ¿Veis, estás bien? Sí Tranquila Estoy vivito y coleando, señora ¿Has conseguido interceptar un email de Lucas? Ajá ¿Qué dice? Escucha esto Umbrella y Redfield están finiquitados Me ha llevado algo de tiempo Pero les ha costado caro Ajá Aún puedo conseguiros esos datos Pero después se acabó ¿Datos? Es nuestra oportunidad Sí ¿A quién se lo envío? Estamos descifrándolo Vea por Lucas Muy bien Infórmame Vamos por el Lucas entonces, ¿no? ¿Pero por dónde? ¿Por dónde rayos tenemos que ir por ese Lucas? Por aquí no me deja ¿O si era por acá? A ver Ah, ok Si era por aquí ¿Por qué le vale? ¿Por qué le vale a mi juego? A mi mono, más bien Ah, caray Ok Es una cámara Pero ya está apagada No manches Bien, bien, bien Cuidado de ver ahí Puede que alguna sí esté activada Entonces Debes de tener muchísimo cuidado Muy Pero muy bien Muy bien Excelente Muy bien, amigos Hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Espero les esté gustando esta serie Síganme en las redes sociales de Facebook y de Twitter Que están mencionadas aquí abajo Suscríbanse al canal Y compartan con sus amigos La sabrosura de este canal De todo lo que estamos subiendo todos los días Bueno, no todos los días Pero cuando podamos De la sabrosura que estamos subiendo Y activen esa campanita Todopoderosa Para que las notificaciones De lo que estemos subiendo Les llegue En el instante Ya sea algún stream O capítulos nuevos de las series O nuevas series Que vamos a estar subiendo En el futuro Yo con esto me despido Y nos estamos viendo Hasta la próxima Rayos Dos caminos Dos caminos ¿Cuál elegiremos, muchachos? ¿Cuál elegiremos? Es la pregunta del millón Pregunta Del millón para todos, eh ¿Quién sabe? Ni yo lo sé Eso lo veremos En el próximo capítulo Claro que sí Sí Sí